La primera lección fue un acercamiento nuevo y moderno a la visión del conjunto que hacen los tres puntos de la historia de la salvación. Insistí en ello, pero partiremos de ese mismo punto para que nos quede claro. Hay una teología, la medieval, que nos ha alcanzado a nosotros, que es la teología de hacer la salvación por bloques o por programas sucesivos de Dios. Dios crea y una vez que ha creado, habría terminado su tarea, tal como parece que indica, superficialmente leído, el primer capítulo del Génesis. Dios trabajó durante seis días y el séptimo descansó. Este descanso del Señor parece que coincidiría con esta vertical. En la actual, Dios trabaja durante seis días y al final descansa. Y este actual sería el momento del descanso de Dios. Y aquí habría terminado la grande aventura de la creación, que una vez más repito, no es una creación, en la cual Dios arroje algo fuera de sí. Eso es fundamental que lo entendamos para la lección de hoy. Cuando Dios crea, no arroja nada fuera de sí. Porque si arrojara a Dios algo fuera de sí, lo arrojaría a la aniquilación. Fuera de Dios no subsiste nada, nada. Si no, no entendemos a Dios. Como veremos más adelante algunas nociones también nuevas de Dios, esto nos ayudará luego a acabar de entender, pero de momento lo dejamos indicado solamente. Dios es el ser, el único ser, univoco, único existente. Por tanto, todas las cosas que son, son en Dios. Dios es el ser de las cosas. Todo aquello que no fuera en Dios, eso sería pura filosofía y especulación, todo aquello que no fuera en Dios, no es que sería sin Dios, es que no sería. Ser sin Dios es no ser. Dios es el ser, univoco, además. Por tanto, cualquier cosa que tiene ser, de lejos o de cerca, es igual. Un ser lejano, por decirlo así, sería una piedra, por ejemplo, pero lo que tiene de ser la piedra es Dios. Y un ser más cercano, como podría ser el hombre y la inteligencia y el amor, es ser más cercano, pues es más Dios, por decirlo así. Dios es univoco. Por tanto, aquel que entendiera que la creación de Dios es algo adestra de Dios, como se decía en la Edad Media, y se decía bien porque era en otro contexto, que es algo que Dios vomita fuera de sí, este no entendería la creación porque ya partiría de una herejía. Entonces puede suceder que Dios esté aquí y que Dios vomite algo fuera de sí y que lo vomitado por Dios subsistiera fuera de Dios. Esto es una herejía. Porque estás diciendo que algo puede subsistir fuera de Dios. Y no entendemos así a Dios, además es la definición de Dios. Nos partamos de ella porque hay que partir de algo, de un soporte que nos ayude a soportarnos y a caminar. Así pues, la creación que Dios realiza en el tiempo y el modo que sea para nosotros durante miles de millones de años, la creación empieza a rodar y a caminar, en un momento dado parece que Dios, como hacen las mitologías, se volvería un Deus ociosus y se replegaría Él en un reposo definitivo en el cielo, en su Olimpo, y la creación, por su cuenta, después de la desaparición, del retiro o descanso de Dios, la creación en un ir y venir incesante, quizá incluso circular, como decían los griegos, se está moviendo ella misma, sin una meta muy determinada. Esto ya es otro tema que hemos de ver hoy. La creación se mueve, es un torbellino lanzado por Dios y se va moviendo. Esta inteligencia de la creación sería completamente equivocada porque este movimiento está fuera de todo sitio, desde luego fuera de toda revelación cristiana. La creación continúa no precisamente en una forma de incesante ir y venir o de un círculo sin fin, el eterno retorno, sino que la creación en el descanso por Dios continúa en línea de historia, por tanto, la del cero de la historia al uno o al dos o al tres, continúa en la historia y inaugura ella misma una segunda situación, que es la dos, que se llama la encarnación. Tal como vimos ya. Y esta encarnación tampoco debe entenderse como un cuadro separado de este. Digo que la teología nos ha presentado las cosas así. La creación funcionaba por su cuenta, en un momento dado funcionó mal y Dios, que no había previsto este punto, lo metió en su programa. Y dijo, bueno, pues ya que esto se ha roto, lo vamos a curar o vamos a coser el roto con una solución in extremis, que es la encarnación. Pero notemos bien, según estos cuadros, que son estancos, no se comunican, según estos cuadros, resultaría que la encarnación es súbdita de la creación. La creación no apuntaba para nada a la encarnación, ni estaba prevista siquiera. Y cuando viene la encarnación, viene no porque ha de venir, sino porque esto no ha funcionado. Si esto hubiese funcionado, no se habría dado la encarnación. Como ven, son compartimentos estancos, no se comunican. Más, todavía, luego tenemos el número tres, parece que la historia continúa, también cerrado, que se llama la salvación, o la escatología, o la consumación. Las palabras, ahora, por hoy, ya no tienen importancia, porque ya las tenemos explicadas. La salvación, en este tres cerrado, también sería algo que cada uno procura por su cuenta, y que procura, procurándola. ¿Cómo se salva uno? Queriéndose salvar. Ya lo hemos metido aquí dentro. El hombrecito se salva aquí. Y, por tanto, cuanto más ignora esto y esto, mejor se salva, porque está en su campo propio de salvación. Esa sería la consecuencia. Todo lo que digo son disparates, ¿eh? Todo lo que digo son disparates. A veces, sin querer incluso. Esta es la situación que solemos tener, y que tienen muchos cristianos, y que no se puede tener, porque ya está, ya es rayana con la herejía. Es una barbaridad. Entender las cosas como situaciones hechas. Está contra toda la teología. Una de las grandes cosas que tiene la teología actual, es que se ha hecho temporal, es sucesiva. Y, por tanto, dicho los disparates y pintados, ahora vamos a poner la conclusión del otro día. La creación no es que se mueve en un zigzag interminable o en un círculo cerrado de eterno retorno, sino que la creación, toda ella, está engendrando el número dos. Por tanto, la creación, cuando Dios la hace, la hace ya en vistas al número dos. Toda la creación apunta a la encarnación. Y de tal manera es así, que como ya nos decía San Pablo, si Cristo no hubiese tenido que venir, ni la creación habría empezado. Todo se hizo, esta es la creación, hacerse, lo expliqué, hacer es la creación, todo se hizo en él, por él y para él. Y sin él no se hizo nada de cuánto se hizo. Si él no hubiese tenido que venir, no habría habido creación siquiera. Con lo cual, la creación se ilumina. Porque le preguntamos, ¿dónde camina la creación? ¿Cuál es la meta y fin de la creación? La encarnación. Lo cual es una maravilla. Lo cual es una maravilla. La meta y fin de la creación es la encarnación. Y de hecho, cuando Dios se encarna, cuando Dios viene a vivir entre nosotros, se encarna en el campo de la creación. Toma un hombre, hijo de hombre, hijo de María, Jesucristo, y lo hace Dios. O el hijo de Dios, la segunda persona, se encarna en un ser hombre, en un hombre que proviene de la creación. Luego la creación se concentra en un hombre, que luego será la humanidad entera, y da la encarnación. Esta situación también camina, pero tampoco camina en forma de zigzag interminable, como fuera la creación antes, ni en forma de un círculo condenado a morderse la cola eternamente, sino que esta creación también, esta encarnación también es abierta. ¿Y para qué se encarnó? Y como esto es nuestro ejemplo y nuestra situación, preguntemos en presente, ¿y para qué estamos encarnados? ¿Para qué tanto esfuerzo de humanidad como estamos padeciendo o gozando? La misma pregunta y la misma respuesta. ¿Para qué la creación? Para la encarnación. Todo se hizo para que Él viniera. Y Él, en este momento, soy yo. Todo se hizo para que Él viniera. Bueno, y una vez venido, ¿qué? Todo se hizo, toda la encarnación, con la creación se hizo para que todo llegara a la consumación o la salvación. Luego el tres, en la explicación del dos, y el dos, en la explicación del uno. Las tres cosas deben leerse continuadas. La creación camina hacia la encarnación y la encarnación camina hacia la salvación. Todo esto querido directamente por Dios. Y ahora entramos en el tema de hoy. Todo esto querido directamente por Dios. Fíjense que si no es querido, todo se rompe. Dios crea y termina su aventura. Y luego, ya no quería más, Dios se quedó muy satisfecho después de la creación. Y como veremos ahora, encima de satisfecho, Dios juzga su creación. Se la mira bien, dice el Génesis. Y cuando la tiene bien compuesta, dice, et vidit Deus, cotes et bonum. Y Dios vio que era muy buena. Eso para aquellos que tienen sus dudas de la creación. La creación es magnífica. Leibniz decía, la mejor posible. Eso no lo cree nadie. La mejor posible en cuanto utzik, no lo cree nadie. Ahora, la mejor posible en cuanto sucesión, sí que lo es. Sí. ¿Cómo? Y el mal del hombre y el... Eso. Es que si no hubiera posibilidad de mal y de duda, no habría encarnación. Y la encarnación sería solamente un reflejo lejano de la creación. Y la salvación sería sencillamente una grúa que nos pilla por los pelos y nos pone en la eternidad. Y la grúa no existe. La eternidad la hago yo. Por tanto, otra vez la sucesión. Es que para salvarse, como diré hoy, hay que mirar para atrás o para adelante. Esto, más bien para adelante, pero en la pintura que tenemos, para atrás. La salvación se hace en y se hace en. Volvamos, pues, al tema y digamos lo que ya es la lección de hoy. La creación y la encarnación y la salvación, las tres son solidarias, van in solidum. Las tres funcionan conjuntamente. No es que Dios terminó la creación, se quedó muy satisfecho y encima vio que era buena la creación y se terminó todo. Pero luego, un cataclismo humano obligó a Dios, que no tenía pensado nada, a salirse con esta. Bien, ya lo tenemos. Y una vez que terminó esto, pues, debía terminar, debía terminar, ya está. Y muchos lo creen así. Muchos creen que Jesucristo vino y que aquí se termina. Porque mucha condición humana se pierde por ahí, por tanto, la salvación no funciona demasiado. La encarnación, todo lo que está pasando en el cuerpo de Cristo, que somos los humanos, más Cristo en persona, todo lo que está pasando pasa para la salvación. Por tanto, no es que Dios se vio obligado a hacer la encarnación, terminada la cual, otra vez quedó satisfecho y dijo, lo hemos hecho bien, ha salido bien el niño, ha funcionado muy bien. No pensaba en más. Tampoco es verdad. Ya pensaba en la salvación. La salvación, por tanto, es querida desde la encarnación y desde la creación. No olvidemos esta sucesión, porque entonces vemos que si hay sucesión, la pregunta sobre la historia empezó la aventura hace millones de años y nos lleva a la respuesta concreta, concreta quiere decir en detalle, no la sabemos, pero la respuesta total sí la sabemos. Y no hay duda ninguna. Si hubiera compartimentos estancos, no. La creación se terminó, y se terminó, y aquí está medio titubeante. Y la encarnación se terminó, y aquí está más bien fracasada que triunfada, porque más bien somos pocos los que creemos en Cristo, más bien fracasada. Y la salvación, pues aquí está como una cosa que se nos brinda a los buenos, que siempre somos nosotros, y que nos salvamos. Pero no hay, más bien se condena a la gente. Como decía Calvino, no solamente se condena, sino que está previsto que se condene. Cristo no murió por todos, murió solamente por los que se van a salvar. Como era buen predicador, tenía buenas palabras, no vas a creer, decía él, que Cristo muere, derrama su sangre por los pecadores, y estos malgastan la sangre, y se van al infierno. Es que la sangre de Cristo no les ha tocado, pues después de ser tocado se salvarían, luego Cristo solamente murió por los que se salvan. Tan claro. Este es el calvinismo. Como la salvación funciona por su cuenta, como la encarnación por su cuenta, y la creación por su cuenta. Aquellos cristianos que no han logrado cazar los tres números, se pierden por ahí. O se pierden en un calvinismo, o a veces en un agustinismo, bueno, agustinismo sería mejor, jansenismo estéril. Y hay que tener mucho cuidado. Todo depende de que esto se acepte, como hoy ya es doctrina, desde hace pocos años, que se acepte todo esto como una sucesión, esta línea. Le preguntamos a la historia, ¿y a dónde camina la historia? Pues camina a la salvación. Lo que San Pablo llamaba anakefalaiosis, la recapitulación. Todo se recapitula, todo se condensa y concentra en un punto, que es la salvación. O sea que no sabemos concretamente lo que significa, también lo veremos hoy, la salvación. Pero sabemos que la creación, una vez puesta en marcha, camina a la salvación. Y en su camino hacia la salvación, crea la creación, crea la encarnación, encarnación que crea la salvación. Luego, la línea es muy clara. No se puede hablar de una meta perdida, o de que el hombre no tiene destino ninguno. Justamente entendida la creación de forma dinámica, esto empezó para lograr una meta. Ya tenemos la explicación. Cuando se ponen feas las cosas, es cuando las cortamos. La creación tiene sentido en sí. Esto podría haber sido una creación sin encarnación, como decimos tantas veces, y funcionaría muy bien. Entonces, esta línea no respondería. La creación termina en sí. Y por lo que vemos, pues termina bastante mal. Y aquí, ¿qué? El pesimismo es posible. Ahora, cuando tú ves que la creación, a través de muchas revueltas y muchos meandros, da en la encarnación, y esta, a través de muchos titubeos y dudas y sofocos, al final da en la salvación, la línea es una respuesta. La historia camina a la salvación. Dios lo creó todo para que todo termine en Dios. Dios es alfa y omega de la creación. Ahora introducimos una palabra, pues, y empezamos la lección de hoy. Una palabra que se llama providencia, y otra palabra al lado que se llama libertad. Y las combinamos también. Como ven, estamos haciendo teología un poco sintética, porque ya no son lecciones de aclarar cosas y de explicar cosas, sino lecciones de sacar consecuencias. Estamos, como dije al principio, en un final de ciclo, y por tanto, ya se puede hacer esto sin que compliquemos demasiado las cosas. ¿Qué es la providencia? Bueno, como hice el otro día, les voy a leer ahora un texto sorprendente, que les va a desbaratar todo el juego, y eso es bueno. No sé si ustedes han caído alguna vez en la tentación de leer a Luis Feuerbach, el cual es bueno leerlo cuando uno está de mal humor, porque dice tales disparates, pero también dichos, que se cura el mal humor. Es una caja de aspirinas Feuerbach. Tiene un librito pequeño, que se tradujo hace diez años en español, en Sígueme de Salamanca, que se titula Das Wesen des Christentums, la esencia del cristianismo. Y para atacar a Hegel, sobre todo, dice unas cosas increíbles, bien pensadas, digamos que germánicamente pensadas, pero, y que obligan a pensar a la vez, pero que te dejan tan intranquilo, eso es lo bueno, eso es lo bueno. Tiran la piedra tan en el centro del lago, que las olas son increíbles, inundan tus territorios, y tienes que defenderte, eso es lo importante. Cuando uno le ataca un poco, uno se deja querer, ¿no? Pero cuando la ola viene de tres metros, hay que defenderse, y hay que decidir si te vas tierra adentro o si te tiras a nadar, mar adentro, que se nada mejor. Este es Feuerbach. Veamos pues lo que dice. La creación, ala, ya está en nuestro tema. Esto es la esencia del cristianismo. Los que tengan humor, léanlo, no se van a arrepentir, pero léanlo con el paraguas puesto, porque salpica todo. Y los que tengan la fe titubeante, que no lo lean. Pero quiero recordar que fe es capacidad de soportar dudas. Los que tengan fe titubeante, no han de leer a Feuerbach. No por culpa de Feuerbach, sino de la fe titubeante. La creación de la nada, bueno, esto lo expliqué el año pasado, y no hace falta repetirlo. Es que la creación es de la nada o de algo preexistente, es una gran disquisición medieval o escolástica. No entramos en ello, posiblemente de la nada. Bien, pues si es de la nada, dice Feuerbach, la creación de la nada expresa el carácter no divino y no esencial del mundo. No está mal, no. Lo que pasa es que detrás hay un disparate increíble, pero no se ve. Claro, si Dios creó de la nada, es que la creación está enganchada a la nada. Luego, el padre de la creación es la nada. Claro. Los listos ya andaban, un momento. Sí, bueno. Él dice así. La creación de la nada expresa el carácter no divino, claro que no divino, si viene de la nada, no es divino. Y no esencial, claro, porque viene de la nada y de la nada no es esencial. Si fuera algo preexistente, dirías, hombre, como antes existía algo, necesariamente de ese algo debía venir la creación. Entonces, la creación sería necesaria. Pero cuando hablamos de que la creación viene de la nada, que Dios creó es níquilo, expresa el carácter no divino y no esencial de la creación del mundo. Por tanto, el mundo ni es divino de creación ni es esencial. Pudo no existir igual que existe. Ahí se acerca a lo que leímos el otro día de Jacques Monod. No es esencial. Es decir, muy alemán, repito la expresión, la creación de la nada expresa el carácter no divino y no esencial de la creación. Es decir, su nulidad. La creación no es nada. Se llama poderoso pensamiento. No, es verdad y hay que pensarlo. Claro, es que filosóficamente esto podría ser así. Hay un hereje debajo. Dejémoslo en paz. La creación de la nada expresa el carácter no divino. Sí, señor. Porque las cosas, lo que es, es divino. Ya lo he dicho. Lo que no es no tiene que ver con Dios, evidentemente. Y como la creación viene de lo que no es, no tiene que ver con Dios. Claro. Y encima, como la creación viene de lo que no es, pues pudo no nacer. Claro. Y si pudo no nacer, es que no es necesaria. Y lo que no es necesario no es nada, porque cualquier día se puede prescindir de ello o no. A ver. A ver. Si tus zapatos no son necesarios, ya pueden temblar. Porque el primer día que te, que hacienda aprieta un poco más, dirás, pues a partir de hoy sin zapatos. Claro. El coche no es necesario, pues ya se puede echar a temblar el coche, porque el día que no tengas dinero, apretarás por el coche y venderás el coche. Bueno, pues la creación no es necesaria, lo cual quiere decir que no es nada. Que está expuesta constantemente a que la desechen. Si Dios tiene un problema de supervivencia, venderá la creación y se quedará en nada. Claro. Sí, sí. No, sí, las cosas están bien, ya lo he dicho. Así que, la creación de la nada expresa el carácter no divino de la creación y no necesario. Y si no es necesario, es que no es necesario, por tanto, no esencial, por tanto, nulo. La creación no es nada. Es como unos zapatos que uno puede caminar muy bien sin zapatos y que el día que no tengas para comer, venderás los zapatos y comerás. Porque los zapatos no son indispensables, igual a nada. Se puede vivir sin nada de zapatos. Con cero zapatos se va muy bien. Bueno, pues con cero creación iríamos igual de bien, irían igual de bien los no creados. La nada a partir de la cual fue creado el mundo es, sencillamente, su propia nada. ¿De qué nada fue creado el mundo? ¿De la suya? ¿Cómo no es nada? No, piensa bien, lo que hay que leer poco a poco. Claro, cada vez aprieta un poco más. Tú acepta al principio. ¿La creación es de la nada? Sí. Entonces, la nada no es divina. Claro que no es divina. Entonces, la nada no es nada. Claro que no es nada. Entonces, la creación que viene de lo no divino y de lo que es nada es nada ella también. Claro que sí. Ah, entonces, la creación que es nada viene de la nada. Sí. ¿Y de qué nada viene la creación que no es nada? De su propia nada. Aquí está esto devastado. No queda nada. No queda nada. Así es de provisionar la creación. Es una visión. Hoy llevamos zapatos pero mañana quizá no los llevemos. Hoy, Dios lleva la creación pero mañana a lo mejor se la sacude. No es nada. Y no tiene que preguntarle a nadie Dios para quitarse los zapatos de la creación. Se los quita como se los puso. Como no era necesario, igual que vino, se puede ir en un instante. Entonces, podemos temblar todos. La nada a partir de la cual fue creado el mundo es esencialmente su propia nada. Es creado precisamente lo que no tiene en sí mismo la raíz de su propia existencia. Claro. Creado es lo que no tiene en sí la raíz de su ser. evidentemente. Está muy bien. ¿Lo aceptas? No digas que no. ¿Eh? Claro. Lo que no tiene en sí la raíz de su propio ser es lo creado. Porque si algo tiene en sí la raíz de su propio ser, ese propio ser que es raíz de algo engendra el algo. ¿Ven cómo? La nada no da nada. Pero una cosa que de sí engendra algo da algo de sí. Y el algo es lo nacido de sí. Claro. La nada a partir de la cual fue creado el mundo es su propia nada. Lo creado precisamente es lo que no tiene en sí mismo la raíz de su propia existencia. Por definición. Lo que tiene en sí la raíz de su propia existencia se llama esencial o necesario que puede ser Dios. Creado significa que no tiene raíz ni razón de ser anterior a la creación. Claro. La creación nace y qué razón de ser tenía antes de nacer. Ninguna. Si no había nada. No decimos que nacimos de la nada. Que la creación es níquilo de la nada. Lo que no tiene en sí la raíz de la propia existencia es lo creado. Por tanto lo creado es lo que no es necesario. Claro. Dios que creó pudo no crear porque no es necesario. Pero únicamente una existencia necesaria es una existencia. Luego la creación no existe. ¿Qué significa que no está aquí? Que está aquí sí. Un momento. Pero que no tiene dignidad ninguna existir es estar aquí con un sentido. Eso está aquí sin sentido. Una bola que nació como una verruga. Aquí está. Aquí está. El argumento otra vez es fuerte. Creado es lo que no tiene en sí mismo la raíz de su propia existencia. Y que por tanto no es necesario. Pero únicamente una existencia necesaria es verdadera existencia. Y como la del mundo no es necesaria lo del mundo no tiene existencia. Y pasado al hombre si yo no soy necesariamente o sea si yo no soy por necesidad si yo cuando estoy aquí digo yo estoy aquí y además estoy aquí porque desde siempre estaba proyectado que yo fuera que estuviera aquí. Lo cual quiere decir que vengo necesariamente hace mil millones de años que Dios sabía que yo estaría hoy aquí. Pero yo vengo teledirigido. Y dice Feuerbach pero si soy creado esto no es verdad porque yo antes no existía y por tanto no tenía razón ninguna. Si yo estoy aquí es porque me han puesto pero podían no haberme puesto porque no soy necesario. Si no soy necesariamente entonces siento que es lo mismo ser que no ser. Si no estoy aquí necesariamente ¿qué más da ser que no ser? Es decir soy nada no existo necesariamente en el fondo esta es la misma cosa ser y no ser si la creación partió de la nada. Bueno esto es devastar el territorio y desde luego sí que esta vez es acerrar la rama en que uno está sentado. Ya, ya no nos sentamos más. Una vez que este señor ha pasado como un vendaval empecemos a ver de qué creación habla Feuerbach qué entiende por creación. Y para ello quiero recordar algo que también está dicho ahora estoy en lo más difícil de esta lección por tanto suplico un poco de paciencia resulta que Dios esto es platónico el ser el ser el ser sí que es necesario el ser es hacer el ser es de sí esto que llamamos Dios es el ser y esto es por definición esto es siempre no es que empezó porque si empezó sería creado y vendría de la nada no, no, no empezó jamás el ser es por sí de sí es esencial muy bien y este ser está aquí y el hombre le ama a Dios de él sabemos muy pocas cosas ya decía San Juan que a Dios nadie le ha visto jamás pero una vez que el hombre este es el problema el número dos una vez que el hombre enfoca la divinidad le dirige su punto de bueno, su ojo y el ojo de su mente este hombre una vez que ha dado con la divinidad con una experiencia divina o con lo que sea tiene la manía de decir claro este hombre supongamos que es un vidente como Moisés ha visto a Dios de alguna forma y apenas la ha visto vuelve atrás el hombre se mueve en la periferia vuelve atrás y nos dice viene el hombre y nos dice Dios es ya está le ha puesto un nombre a Dios por ejemplo Alá Dios es Alá que significa que es alto alto está en el cielo otro hombre con otra experiencia da también en Dios y sale diciendo Dios es hermoso lo bello de Platón viene otro y dice Dios es lo que sea pongamos un cristiano con su doctrina Dios es un judío con su doctrina este círculo es muy muy útil para entender según quería Platón que Dios está aquí pero todo lo que sabemos de Dios lo dice el hombre y lo dice en la periferia no aquí luego Dios visto por el hombre será esto o esto o esto visto por el hombre pero Dios en sí no es ni esto ni esto ni esto ni esto por eso Dios no tiene nombre las buenas religiones el judaísmo prohíben llamar a Dios por un nombre pero el hombre se sigue empeñando en llamar a Dios con un nombre con un nombre y como los cristianos con una doctrina entera el credo entero por ejemplo o el saco de dogmas que tenemos tiene un nombre Dios bueno ahora viene lo importante este es Dios del cual digo que no sabemos nada más que intuiciones habría que recordar aquí el hermosísimo verso de San Juan de la Cruz una vez más que que va preguntando a las criaturas si le han visto pasar y dice tiene aquel verso final de la lira que es maravilloso dice todas me van contando y repitiendo tus maravillas pero todas me dejan intranquilo con un no sé qué que quedan balbuciendo esto es maravilloso esta es la creación tú vas por ella lo diré ahora está la lección tú vas por ella y preguntas las montañas los ríos los mares sonorosos qué pasa esta línea dónde va todo esto y cada una de las partes de la creación te responde a su modo pero al responderte es como cuando le preguntas a un amigo por otro amigo y el otro amigo ha muerto o está muy mal el amigo sí sí te dice pero se queda balbuciendo muchas cosas que tú no oyes pero que intuyes igual es la creación le preguntas a la creación y te va diciendo cosas pero todas las cosas que interrogas al final se quedan balbuciendo un no sé qué indecible ese es Dios ese es Dios ese no sé qué que se quedan balbuciendo este es Dios ves pues todas las cosas llegan aquí al final vuelven y te dicen Dios es pero al haberte dicho Dios es quedan balbuciendo algo que tú intuyes que es mucho más interesante que lo que te han dicho pero las cosas si tú ve antes no logran decir lo balbucean solamente qué maravilla hay que ser místicos para decir un verso así todas las cosas están ahí y hablan pero una vez que han hablado lo que de verdad quieren decir apenas lo balbucean un no sé qué que se quedan balbuciendo esta es la creación el hombre por tanto cuando habla de Dios habla en esta situación Dios es inefable quiere decir indecible Dios no se puede decir pero algo hemos de decir de él sí podemos decir pero sabiendo que lo que digamos de él no está en el centro sino en la periferia y que por tanto hemos de decir algo de él que si es válido nos remitirá a él como las criaturas te dicen algo pero luego se quedan diciendo sí pero pero en fin que si quieres vayas a él eso eso algo que se quedan balbuciendo todas las religiones de la tierra no lo saben ahora ya lo empiezan a saber dicen cosas de Dios y no balbucean nada pues no hablan de Dios esas religiones que lo saben todo de Dios y que condenan lo que no se sabe de Dios no saben nada de él aquel que sabe algo de Dios o se calla todo o si dice algo cuando lo has dicho dice esto es lo malo que te sé decir lo bueno no te lo sé decir se quedan balbuciendo eso es típico de la cercanía de Dios balbucear bueno pues digo que la creación funciona en este sistema el hombre ve a Dios cuando vuelve le nos lo cuenta le pone un nombre que puede ser una religión pero que este nombre es un balbuceo que remite a Dios y si no remite a Dios si se queda consigo hace un animalada porque hace del medio fin el fin es este esto es un medio todas las religiones son vehículos que llevan a Dios si una religión se hace vehículo para quedarse en sí misma es como el tren que va a Burgos y se queda en tren parado enamorado de sí mismo no llegará jamás a Burgos toda religión por tanto es una remisión a Dios tú partes de aquí te sitúas en el judaísmo y el judaísmo si es verdad lo primero que dice cuando hayas estudiado aquí en la sinagoga ahora te embarcas y emprendes este camino porque Dios no está aquí sino aquí Dios no está en ninguna religión la religión es el tren que lleva a Burgos Burgos está en Burgos no en el tren y parece que las religiones no lo entienden por culpa de una falsa inteligente de la creación a la cual volveré enseguida pero espero que quede claro este tema el hombre en su experiencia de Dios o los hombres nos dicen de Dios algo y lo dicen claro a nivel humano en la periferia una vez que tú te acercas a lo que un sabio ha dicho lo primero que has de hacer es escuchar el sabio y después matar el sabio para ir a donde él te indicaba no quedarte con él pero esto tiene otra consecuencia todavía más nefasta y es que cuando el hombre que ha dicho algo de Dios cree que lo que ha dicho de Dios es tan Dios como Dios el hombre que ha dicho algo de Dios y lo ha dicho bien cree que Dios está tanto en lo que él ha dicho como en lo que Dios es o que de alguna forma entiende que lo que Dios es cabe en lo que él ha dicho cuando esto sucede esto se llama Dios y esta es la tentación de llamar Dios a lo que nos presenta la religión y no al Dios verdadero por eso he dicho que está prohibido terminantemente llamar a Dios por su nombre Dios no tiene nombre ni figura no te harás figura de tu Dios ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra en los infiernos no se puede hacer figura Dios no cabe en figuras claro porque Dios cuando se manifiesta a los grandes como a Moisés le habla muy claro tú me has visto pero no te atrevas ahora a hacer una imagen mía no te atrevas porque el peligro es que cuando muestres la imagen mía la gente dirá hemos visto a Dios y habrán visto el madero que tú has levantado bueno pero repito que cuidado que la creación mal entendida nos lleva a esto verdad viene un profeta viene un sabio viene Jesucristo Jesucristo es el típico jamás jamás dio una figura de Dios pero esto lo veremos más adelante y ya lo hemos visto alguna vez Jesucristo que es Dios a la vez viene del seno del Padre a decirnos ves como ya se ha desplazado entonces San Juan Cristo viene del seno del Padre a decirnos luego cuando Cristo nos dice no está en el seno del Padre nos dice en la periferia para que lo entendamos nos alcanza en la periferia y por esto Cristo no nos dirá jamás que la encarnación sea la meta es una conducción al Padre claro entonces aquellos que se quedan con la encarnación y Cristo es el total que lo es evidentemente pero es total en cuanto nos lanza al número 3 que es la omega o final de Dios como alfa es el principio volvamos pues al peligro entonces resulta que el hombre que ha experimentado a Dios viene y diciéndonos algo de Dios y la humanidad los que escuchamos decimos ya sabemos quien es Dios el Dios de Moisés que le ponemos aquí claro viene otro que también ha tenido la misma experiencia y que es por ejemplo Buda nos habla aquí y dicen los budistas ya sabemos quien es Dios ahora viene el problema los cristianos y los budistas no se podrán ver porque los budistas llaman a Dios a este y los cristianos a este los tontos no saben que con que hicieran así los dos le encontrarían y es el peligro de las religiones que son una devastación de la creación normalmente como ahora diré al final cuando resuma todas estas ideas espero que esta situación quede clara puesto que podríamos añadir otro detalle todavía y es el detalle del ateísmo cuando el ateo niega a Dios que niega la cara de Dios que le presentamos esto pero ahí no llega el ateo lo del ateo es contra el cristianismo o contra el brahmanismo o contra el sintoísmo y claro como le han hecho creer al pobre ateo que este es Dios él se lo mira bien dice que asco lo niego yo no creo en Dios pero no cree en el Dios cuyo concepto es humano al Dios del centro no ha llegado pero la culpa es de las religiones que le han dicho Dios está aquí Dios no está aquí este es el tren que lleva a Dios la religión ya tiene buen papel ya conducirnos hasta Dios este es el tren que lleva a Dios y lo curioso es que es un tren muy curioso que empieza muy ancho y termina en punta si tú coges el tren aquí que lo has de coger en alguna religión para eso están o bueno es que aunque lo cojas en ninguna religión el hecho de coger el tren hacia Dios ya es religión aunque no esté titulada por lo tanto es religión tú cualquier día dices no, no yo cojo el tren aquí aquí que no hay nada no hay ni estación siquiera aquí bueno pues ya está si coges el tren hacia el centro aquí ya ha nacido una religión la tuya pero ya es religión embarcarse para llegar hasta Dios muy bien pues te embarcas coges una religión y te embarcas en el tren es curioso que te embarcas en esta dimensión pero el tren en la medida en que avanza se desprende cada vez más de añadiduras y llega en punta a Dios esto quiere decir que cuanto más uno se acerca a Dios en menos cosas cree se desprende y cuanto más uno está lejos de Dios en más cosas cree por tanto aquel que va a hacer una lista de cosas en las que cree estos son los kilómetros que le faltan para llegar a Dios y aquel que dice Dios que ya no creo en nada como San Juan de la Cruz yo estoy si estás ya no crees de hecho es así aquí no se cree aquí no se cree es de San Pablo ahora tenemos tres grandes virtudes la fe la esperanza y la caridad la fe que creemos en lo que no vemos todavía la esperanza que esperamos lo que tenemos y el amor dice San Pablo en el cielo no queda más que una la caridad la fe la esperanza ya no porque como ya poseeremos el objeto de la fe y de la esperanza ya se ha muerto aquí pues cuando estemos en Dios no tendremos fe no 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 tendremos fe luego la fe es provisional no lo hemos pensado suficientemente y hay gente que cuando le coges un dato de la fe y se lo recorta o retocas se ponen a temblar son kilómetros de distancia nada más kilómetros de distancia kilómetros de distancia justamente un paso del tren esto es el tema del caminar es de antropología un paso del tren que con en qué consiste si yo me acerco este es Dios ahora y el tren va hacia allá muy bien digo que yo parto como religioso parto con un tren muy ancho esta es la anchura del tren y digo que el tren en la medida en que se acerca pues va va desalojando material cada vez más de forma que llega en punta a Dios muy bien llega desnudo a Dios esto se llama en mística la desnudez creer o no creer no tiene importancia sentir o no sentir no tiene importancia estamos en Dios y basta digo que si esto es así partimos de con un tren muy ancho de cosas y las vamos dejando y luego te vas diciendo no pues esto yo no creo que sea necesario claro que necesito un buen maestro o una buena conciencia ya son otros temas y vas dejando cosas yo a los siete años creía que y ahora lo creo de otra manera o ya no lo creo ya lo tengo asimilado yo me esforzaba por pero ahora ya no me esfuerzo es que me sale solo vas dejando cosas de forma que cada vez te acercas más decimos pues que en la medida en que te acercas a Dios disminuyen las cosas en que crees con lo cual llegas a una conclusión las cosas en que creemos son sustitutos de Dios porque en la medida en que nos acercamos a Dios las tiramos por la borda por tanto el hombre cuanto menos cree cuanto menos cree quiere decir cuanto cuanto más lejos está de Dios el hombre cuanto menos cree en más cosas cree en más cosas cree y cuanto más cree en lo que toco cuando acerca a Dios menos cosas cree digo por tanto que cuando en la vida o en la religión tenemos una situación en la cual las cosas en que creemos ellas mismas se hierguen y nos dicen y además soy indispensable estas cosas están matando el camino hacia Dios no hay nada indispensable más que caminar más que caminar Cristo es tajante quieres ser perfecto sígueme camina sentados no se llega a ninguna parte y hay cristianos que chupan el caramelo sentados hace dos mil años no llega a ninguna parte y además encima el caramelo como es bueno con dogmas y credos y cosas de eso pues claro han hecho un ídolo un ídolo todo es ídolo en el camino menos este claro que yo no he tenido mis ídolos o mis medallitas para caminar sí pero en cuanto camino ya no he tenido medallas y cuando estoy aquí habrán desaparecido todas no entraré con ninguna ni con ningún dato de la fe lo poseeré entonces cantaremos y poseeremos como dice San Juan ahora podemos sacar pues las consecuencias ya ven que en realidad no se trata de una visión nueva se trata del cristianismo lo que pasa es que el cristianismo como toda cosa humana que diré en la segunda parte es vivalente de pronto está arriba o está abajo es masculino o es femenino es blanco o es negro y esa es la historia el hombre va por sí y por no por tesis y por antítesis y bueno y resulta que el cristianismo en uno de sus senos ha dado en esta situación que es la de hoy ha hecho de la religión una meta esto hay que evitarlo rápidamente ya hoy mismo porque una vez que se ha oído si uno sigue ya es pecado y el pecado está en la encarnación pero en cuanto se contrapone a la creación vamos a ver la síntesis pues de todo esto que se deduce en el ensamblaje de creación encarnación y salvación se deduce que hay un diseño o plan de dios único uno dos y tres no son tres números diferentes son el uno que engendra el dos que engendra el tres y el uno nació para engendrar el dos y sin el dos el uno no habría nacido y el dos nació como efecto del uno y para engendrar el tres y sin el tres el dos no habría nacido si no nos tuviéramos que salvar si Dios no quisiera confinar nuestra salvación Cristo no habría venido jamás y si Cristo no hubiese venido jamás Dios no habría creado jamás lo cual quiere decir en síntesis alfa y omega si yo no me tengo que salvar la creación no se ha dado pero como se ha dado la creación yo me tengo que salvar así de optimista por esto los discípulos del primer siglo de Cristo a los escritos de salvación notar que son escritos históricos como diré ahora los evangelios son historia son un cuento eso es un cuento no un hecho esto es así y se terminó y tienen a Cristo congelado y siempre igual no, 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 no Cristo no escribió nada no se le puede congelar Cristo es historia yo estoy con vosotros hasta el final de los tiempos y el final de los tiempos es la salvación Él está embarcado en la encarnación con todos nosotros bueno, por los primeros discípulos a los primeros escritos históricos que narran la presencia de Jesús entre nosotros los llamaron con una palabra claro bueno, olfato con una sola palabra estos escritos que se empiezan a leer en las iglesias del siglo I ¿cómo le vamos a llamar? como era una iglesia griega hablando griego Evangelion la buena noticia la buena noticia ¿y cuál es la buena noticia? que es que ¿qué pasa? que vendrán los romanos al fin y lo salvarán todos que se irán los romanos y seremos dueños no, la buena noticia es que una vez que esto se puso en marcha esto y esto ocurre se terminó por tanto ya he dicho todo se hizo para que yo me salvara y si yo no tuviera que salvarme es que yo no me he encarnado y si yo no me he encarnado es que no hay creación pero como hay creación entonces es claro que yo tengo que salvarme digo que de esta visión que tenemos de que Dios que es el centro de las cosas es dicho siempre siempre en la periferia de las cosas y que el peligro del hombre es ir adorar a ser un ídolo de este Dios en la periferia ahí nace la diferencia de religiones que todas son aunque no lo digan un vehículo para llegar a Dios hay que entrar en la religión o inventarla para llegar a Dios un vehículo pero que tienen un peligro y es que ellas se pueden divinizar y decir que ellas si te quedas aquí encontrarás a Dios no es verdad si la religión es verdadera apenas te tiene dentro te lanza a caminar como hemos de ver en otras lecciones hacia Dios hay que salir de la religión para llegar hasta Dios Dios no tiene religión faltaría esto que Dios tuviera religión hay que salir de la religión no que hay que apostatar hay que salir de la irreligiosidad de la religión para entrar en la religiosidad de la búsqueda de Dios eso es lo que hay que hacer y digo que hay el último peligro y es que como nos empeñamos en llamar Dios a esto cuando viene un guapo y se lo mira bien dice esto es bastante ridículo lo niego es el ateo claro pero está negando esto con lo cual tiene razón el ateo dice esto no es Dios tiene razón el que se equivoca es el que lo afirma el creyente sí señor esto es Dios este es el que se equivoca qué curioso luego el ateo cuando niega a Dios aquí acierta y el creyente cuando afirma a Dios aquí se equivoca el ateo se equivocaría si dijera este no es Dios este le niego esto no lo puede negar porque el ateo solamente tiene conciencia de Dios por cuanto le han contado de Dios y así como Dios no se puede demostrar tampoco se puede negar no hay argumentos para negar a Dios como no hay para demostrarlo Dios no es una demostración Dios o invade o no es nada Dios está en la creación así pues la creación es Dios que se manifiesta estoy sintetizando y terminando Dios que se da es la creación todas las cosas de la creación nos hablan de él como decíamos con San Juan de la Cruz y se quedan balbuciendo muchas cosas que no saben decir y cuáles son estas cosas pues el término de la creación la creación es un río que camina y camina a que Dios venga a habitar entre nosotros que Dios el creador se haga uno de la creación en Jesucristo y una vez que la creación ha dado en el hombre y ha tocado a Dios en el número dos pero ven como Dios se mueve pasa del uno al dos una vez que ha tocado el dos la creación sigue empujando hacia adelante hasta llegar al tres en el tres toda la creación pasada por la encarnación es recapitulada en Cristo es lograda en la salvación y esto que quiere decir bueno que es de la misma dimensión toda la creación se vierte en la encarnación y toda la encarnación se vierte en la salvación lo cual quiere decir que toda la creación a través de la encarnación se vierte en la salvación por tanto toda la creación está llamada a ser salvada toda por eso el hombre que se hace responsable de esta situación y busca a Dios hacia el centro se da cuenta de que la creación es hermana nuestra y es paisaje nuestro ya dije el año pasado que los ecologistas tendrían mucho que aprender aquí y se van con temas superficiales y nos tocan el cogollo de la realidad que es triste tienen toda la razón del mundo y no lo saben esto nos pasa a casi todos bueno a muchos por lo menos que tienen toda la razón y no lo saben no lo saben manejar ahí está cuando el génesis dice que Dios creó al hombre número uno y ya estamos en la encarnación prácticamente que está llegando Dios crea al hombre ¿dónde lo creó? en un paraíso de delicias entre el tigris y el eufrates ¿por qué? porque el hombre no se concibe sin un paisaje ideal ¿basta? el hombre el hombre donde cae crea paisaje si lo descrea peor para él lo crea o al revés el hombre solamente puede caer en un paisaje ideal en un paraíso sin paraíso el hombre es inconcebible sin geografía y geografía agradable el hombre es inconcebible ¿y por qué? porque el hombre la encarnación es hija de la creación el hombre se realiza en la creación también lo hemos de ver más adelante de forma que todo aquello que yo puedo llegar a ser está escondido en posibilidades en la creación así que si yo voy matando la creación estoy matando mis posibilidades de lograrme o sea que si yo por aquí devasto la creación estoy dañando la salvación ¿claro? si sin necesidad ensucias el mar estás dañando la salvación ¿de quién? del mundo pero como un mundo es tu paisaje estás dañando tu propia salvación luego aquel que coge una flor las flores hay que mirarlas el que coge una flor y se la lleva compromete su salvación está estropeado el paisaje a menos que la flor la lleves para un fin más hermoso esto es otro tema disponemos de la creación pero no inútilmente no se puede incendiar un bosque por incendiarlo se compromete la creación que es nuestro paisaje nuestro paisaje que es una infinitud de solicitaciones y de balbuceos que nos llevan a la salvación lo cual quiere decir que el hombre con poco paisaje o sin paisaje se encarna mal y no se salva y aquí el leitmotiv que se brindaría a los ecólogos sin paisaje no hay salvación no estaría mal no no es que es verdad es que es verdad sin paisaje no hay salvación todo se salva todo no sabemos cómo de alguna forma misteriosa pero está claro que si yo me salvo claro aquí hay un poco otra vez el centro de la encarnación desligado de la salvación los cristianos sobre todo los cristianos sabemos que nos salvamos nosotros y cada uno ya lo expliqué el año pasado pero volveré este año cuidado con esta herejía no en primer lugar el cristiano jamás se salva solo jamás somos comunidad eso es la revelación esto es que justamente la suma de los puntos exteriores nos conduce al centro por eso somos comunidad para caminar somos comunidad yo solo solo no me puedo salvar somos comunidad para salvarnos por tanto todos empujamos para adentro todos caminamos hacia el fin nos salvamos en racimo pero solemos tener la idea de que nos salvamos personalmente yo me salvo verdad y encima lo digo yo me quiero salvar así que si tú me pides una cosa que me salvo yo me quiero salvar si te condenas tú verás yo me salvo esa visión de salvarse ya es fuera de la creación y desde luego fuera de la encarnación pero segundo si además el hombre es tan guapo en antropología anoche explicábamos lo de Galileo por ejemplo el hombre es tan guapo que encima se llama el ser de la creación el rey y como es el rey si se salva al rey todo se salva o sea que al salvarnos nos salvaremos nosotros los de dos patas todo lo demás ¿a qué? los lagartos se van a salvar y los murciélagos vamos y las flores pues hijo mío esto es una herejía y tú les debes a mil flores pasos que has dado en la salvación ¿cómo te puedes tú salvar sin llevar contigo las flores que te han hecho la salvación posible? ¿y cómo te puedes tú salvar sin llevar contigo la familia que ha hecho posible tu salvación? quizá a base de bofetadas que también se salvan con bofetadas ¿y cómo puedes tú salvarte sin llevar contigo la cultura en la cual tú has obrado la salvación? ¿y cómo puedes tú salvarte sin los enemigos los cuales a fuerza de pellizcarte te han empujado valientemente hacia la salvación? claro si yo me salvo yo solo ¿no me puedo salvar porque yo no estoy solo? mis padres están en mí yo sin mis padres no soy por lo menos mis padres bueno pero es que mis padres sin mis abuelos no son ah pues también los abuelos ya llegas hasta el final ya está esta idea de que el hombre se salva como hombre es una barbaridad San Ireneo en el siglo II en Lyon ya atacaba esta idea ¿cómo? todo aquello que hemos amado gozado querido sentido en la tierra se salva con nosotros es más toda la creación quiere ser sentida en la encarnación porque se quiere salvar las montañas se mueren de ganas de ingresar en mí para que en mí se salven pues no solo es que yo las arrastro es que ellas me piden limosna de que yo me las lleve conmigo y mis amigos y mis enemigos y las flores lo quiero llamar y la historia y el occidente que se muere todo esto todo esto el hombre se salva por lo que es y el hombre es una síntesis un microcosmos de todo el cosmos entero hemos alargado en la primera parte veré de sintetizar en esta segunda no solo lo que hemos dicho sino lo que nos falta por decir esta bibliografía está escogida es toda traducida al castellano o originariamente castellana está escogida en dos criterios para aquellos que quieran leer con facilidad y sin mucho esfuerzo la teología de la creación y la de la salvación el mejor es actualmente Juan Luis Ruiz de la Peña que es catedrático en Salamanca y en Oviedo sobre teología de la creación son libros muy asequibles y fáciles de leer y la otra el otro libro que no tengo aquí es la otra dimensión la escatología de la cual hablaremos también en una lección adrede Ruiz de la Peña es uno de los teólogos españoles que están siempre al día este lee mucho tiene tiempo y además traduce con mucha facilidad las dos obras que señalo son del año pasado o sea que como ustedes verán en la bibliografía no hay ningún libro que no sea de esta década bueno es un esfuerzo que uno hace para estar al día puesto que hay teólogos de hace 20 años pero que ya están semisuperados y por tanto lees un libro de mil páginas y de estas mil te sirven 100 entonces no se recomienda ese libro se puede leer evidentemente en cambio de estos como son de última hora son sintéticos y leyéndolos todo es aprovechable así que es este el primer criterio que sea fácil de leer y que oriente bien en la teología en el estado actual de la teología de la creación Ruiz de la Peña pero la creación en teología hoy adquiere dimensiones que acabo de indicar que son ecológicas biológicas o físicas y conviene leer no son difíciles de leer estos libros tampoco son muy grandes para ver por dónde va el tema por ejemplo diversos autores la edición es de Salamanca hace dos años el desafío ecológico ecología y humanismo esto como ven se refiere a la creación en el hombre la ecología es el hombre en la creación o también colección de autores estudios sobre la filosofía de la biología estos estudios son muy buenos porque nos hacen ver cómo puede ser la salvación de la cual estamos hablando y de la cual no hemos acabado de hablar luego ya difíciles de leer Schielebeck el último es un libro muy grande pero muy denso Ford Grimler es un buen investigador del cristiano y la muerte y Fenberg más allá de la supervivencia yo diría que de estos tres que acabo de decir Fenberg es el más fácil de leer el debate ecológico también así que según el criterio de cada uno se empezaría por Ruiz de la Peña los más fáciles los que leen rápidamente y con poco tiempo y los más difíciles pero ultramodernos cualquiera de estos que hablan de ecología biología y creación o humanismo vamos a intentar pues ahora una síntesis sobre estas palabras Providencia ¿qué es Providencia? Providencia es el gobierno del mundo en teología Dios que creó el mundo lo gobierna y lo gobierna significa ahí está el tema ¿qué significa que lo gobierna? ¿lo gobierna como el jinete el caballo? va cabalgando Dios sobre el mundo y lo trae y lo lleva lo dirige a la izquierda o a la derecha esto es lo que hay que entender muy bien Providencia de Dios es que una vez creado el mundo Dios lo sigue creando la creación prospera y en la prosperación de la creación da en la encarnación ven ustedes el camino la creación está en despliegue es un Big Bang que empezó y no ha terminado todavía pero la creación en un momento dado se hace encarnación la misma creación es el punto de vista y la misma creación llegada a término se llama salvación pero es la creación ¿qué es lo que se salva? la creación ¿qué es lo que se encarna? la creación o Dios en la creación insisto en esta línea no lo separen jamás y recuerden además esto que estos son momentos de la encarnación como cuando decimos la juventud la madurez estos son momentos del mismo hombre no es que un hombre es uno en la juventud otro en la madurez no son etapas el mismo hombre en crecimiento en tarea de sí mismo va dando de sí momentos que se llaman pubertad juventud vejez bueno lo mismo pasa con la creación la creación va a la encarnación la encarnación por tanto es un momento de la creación y la salvación es otro momento el terminal de la creación la providencia es que Dios gobierna pero gobierna no significa justamente el Deus es máquina de los griegos no hay que entender a Dios como que Dios está allí en el cielo error error Dios no está en el cielo Dios es y el ser no ocupa lugar no hay que entender que Dios está en el cielo y que la creación va rodando y Dios se la mira y de golpe dice a ver un golpecito por aquí a la izquierda o que el hombre hace una trastada y dice bueno se lo vamos a arreglar ven ustedes el disparate esto esto es el arreglo como el hombre peca y muerde una manzana Dios bueno le vamos a curar la dentera y viene la encarnación no no eso no es gobernar esto es intervenir milagrosamente de vez en cuando se descuelga Dios como en las tragedias griegas o incluso en las nuestras cuando el nudo está totalmente enrevesado bueno pues baja un Dios del cielo y lo desata cuando el hombre ha llevado las cosas al extremo de no poder resolverlas Dios se las arregla que es un poco lo que entienden ciertos cristianos por oración lo cual no es esto pero esto está explicado ya me remito a la explicación la oración no es invocar a Dios para que venga cuando le hemos montado un tinglado invencible o inarreglable para que lo arregle esto no es gobernar que es entonces providencia de Dios que Dios es la creación misma con sentido esto es todo la creación tiene sentido y la fe para un cristiano es esto fe que es creer que Dios es todo en todos San Pablo y que Dios al ser todo en todos Dios está todo aquí todo aquí en los diferentes momentos al ser todo en todos no es más que Dios que en la creación es empuje y torbellino va pasando hasta que él vuelve a ser todo en todos en el término al terminar Dios es todo en todos lo que la creación tiene sentido esto es providencia la creación está dirigida pero no desde fuera sino desde dentro Dios no crea y vomita fuera de sí sino que la creación rueda dentro de Dios fuera de Dios es herejía decirlo como puede la creación que es no ser se acuerdan de Feuerbach como puede la creación que es no ser ser fuera de Dios que es el ser la creación que es no ser que no tiene ser de sí para ser necesita el ser que es Dios la creación toda ella rueda en Dios mejor dicho todavía porque esto ya esto es dificultad de lenguaje evidentemente pero se intuye más o menos lo que se quiere decir cuando yo digo la creación es en Dios todavía cometo un error y es que separo creación y Dios es que hay que juntarlos la creación es Dios dándose ya está si Dios no se da no sabemos que le pasa hasta allá arriba pero cuando Dios dice me doy entonces nacen por oleadas la creación los momentos de la creación las flores las plantas los animales que se quedan aquí como pasos de Dios que no llegan a decirnos todo de Dios y se quedan babuciendo como decíamos esta es la creación yo por tanto soy una teofanía para todos ustedes y todos ustedes para mí una teofanía una manifestación de Dios Dios se manifiesta en la creación uno de sus puntos soy yo y lo puedo decir igual un jorobado y un contrahecho y una adversidad y una cultura malvertida etcétera todo esto es Dios que se manifiesta para San Agustín incluso las equivocaciones y el pecado son presencias de Dios y desde luego en un aspecto lo son no se puede pecar sino en Dios fuera de Dios no se puede pecar no hay nada la creación pues cuando le aplicamos la palabra providencia no significa que Dios está ahí como un ingeniero que se mira a su máquina y dice que le pongan aceite ahora al eje y tal ahora que este no es Dios Dios es la máquina misma entonces tú ves la máquina funcionando y dices ¿y qué pretende esta máquina? esto lo que la máquina pretende ese es Dios es el sentido de la máquina que es la máquina misma Dios por tanto gobierna las cosas siendo las cosas claro como Dios es total las cosas no pueden ser sin llegar a una totalidad que llamamos salvación por un lado y la libertad la libertad que tenemos explicada ya muchas veces en este conjunto cada palabra en diferente escaparate significa diferentes cosas la libertad está en la encarnación el hombre es libre claro y es libre ¿qué quiere decir? bueno pues es que en toda la evolución en todo el despliegue de la creación que es Dios que se va dando pasando por la encarnación y la creación que el hombre es libre significa que en todo este camino jamás encontrará nada que le impida llegar al fin eso es todo en ese aspecto lo cual quiere decir libre libre significa libre de ataduras y San Pablo en la carta a los Efesios es magistrado porque tú puedes decir vamos a ver entonces la intención de Dios la intención de Dios es que al crear esta creación tome un rumbo en zigzag no rectilíneo pero va dando tumbos y se hace encarnación la cual también con sus tumbos al final llega a la anaquefaliosis a la recapitulación total muy bien pero la historia nos enseña que esta es una visión muy optimista porque no podría suceder que esta creación antes de la encarnación y ahora en nuestro tiempo ya que esto se ha dado por aquí en medio por ejemplo para nosotros al 1987 que está por aquí no podría suceder que esta encarnación esta creación pasada por la encarnación en un momento dado como puede ser nuestro siglo se tropiece y no alcance su final primero ya saben muchos niegan el sentido no tiene sentido la creación se perderá como agua en la arena ya lo hemos negado no tiene sentido la creación pero albien otra pregunta bueno pues suponiendo que sí que esto camina a la totalidad pero quien nos garantiza que no va a topar por ejemplo ahora mismo o dentro de un millón de años no va a topar con un obstáculo que le impida a lo mejor no llega a la salvación la creación la segunda pregunta las cosas no tienen sentido una vez que has dicho sí tienen sentido viene la otra pregunta pues aunque tengan sentido terminal quien nos garantiza que llegará a término y a buen término esta inmensa aventura de la creación quien nos lo garantiza y San Pablo es definitivo Jesucristo el centro de la encarnación ha sido constituido esto se lee mal no se entiende si se lee bien es maravilloso ha sido constituido sobre toda dominación potestad y fuerza en los cielos en la tierra y por debajo de la tierra en los infiernos eso que quiere decir bueno quiere decir que San Pablo que tiene una teología judeo helénica sabe que la tierra que es sublunar tiene una esfera superior que es la de la luna luego vienen los planetas bueno esto ya lo sabían las astronomías y arriba en el séptimo no se cuantos he puesto ya o más allá del séptimo está el Olimpo Dios la divinidad Dios habita en el cielo pero un cielo geográfico esto ya está superado hoy en día pero San Pablo no San Pablo vive en esta geografía el hombre está aquí la tierra es sublunar y como recuerdan ustedes Cicerón por ejemplo en el Somnium Scipionis copiando a Platón está diciendo por encima de la luna eterna sunt omnia por debajo de la luna subluna temporalia sunt omnia por debajo de la esfera de la luna todas las cosas son mortales por encima de la luna son inmortales eso quiere decir que el mundo griego está poblado de categorías de habitantes por debajo de la luna en la tierra están los habitantes los seres mortales que caen pero a partir de la luna para arriba viven seres inmortales ángeles demonios potestades poderes etcétera etcétera para San Pablo recuerden que San Pablo tuvo un momento de suerte y cogió ascensor hasta el tercer cielo es este y él mismo lo cuenta fue arrebatado un éxtasis los místicos todos han claro los místicos como ya no son de esta geografía lo nuestro no hablan de tantos cielos pero San Pablo dice yo seré un hombre que fue arrebatado al tercer cielo no subió mucho como ven sí pero levantó el tercer cielo y cuando volvió y aterrizó vino diciendo ni ojo vio ni oído oyó ni cupo en corazón de hombre lo que Dios tiene reservado para los que le quieren y no llegó más que hasta aquí ahora fíjate que llega hasta arriba bueno venía descompuesto loco ya Jung lo vio los locos pueden ser aquellos que han sobrepasado en visión algunas de las dimensiones normales de la humanidad claro a lo mejor si San Pablo llega al cuarto ya no volvía es posible o volvía hecho pedacitos se lo dijo Dios a Moisés un hombre no puede ver la cara de Dios y sobrevivir claro es que lo que pasa si no meditamos suficientemente no si es claro Dios es una fuerza todo esto es Dios a la que te pongan todas las primaveras del mundo de golpe delante el solo perfume te matará y no has llegado a Dios así que te ponen a Dios delante es que no duras no un segundo claro nadie puede ver la cara de Dios y sobrevivir menos mal que el hombre es amable y se nos da por etapas y así lo digerimos pero si se llega a dar todo si la creación se pusiera toda de pie de forma que cada uno la viéramos entera nos moriríamos no se aguantan noventa primaveras de golpe que va ni se aguantan noventa noventa amores de golpe no eso no puede ser así que San Pablo no viene al tercer cielo y dice viene diciendo que ya no se entiende nada pero había la teoría bueno todavía existe hasta la era media hasta Ramón Luz por lo menos que cuando un hombre es mortal cuando un hombre se muere entonces emprende la subida desde aquí y entonces todo esto son controles de aduana hasta que llega Dios después llega el primer cielo el de la luna y ahí ya están enemigos del hombre esperándole digamos demonios para entendernos el tema de demonios no lo he tocado nunca pero es importante sobre todo hoy en día demonios y ángeles que son muy parientes y muy amigos muy amigos recordar que el hombre el demonio es un ángel caído es un ángel negro nada más como hoy lo negro está de moda va a resultar que tienen ventaja así que el hombre muere y su alma bueno digo su alma para seguir con la teoría hoy diríamos el hombre entero claro está sube para arriba llega al primer cielo el de la luna pues ya tiene enemigos claro si este hombre sube y sube con con muchos harapos puestos estos enemigos agarran y ya no pasa ya no pasa es la purificación el purgatorio por ejemplo entonces esto es otro mundo del cual tendríamos que hablar otro día pero hoy no toca lo que sí es este tema de la libertad pero si supera si el hombre viene bastante limpio llega al segundo cielo y otra vez control no tiene para que ser demonios pueden ser ángeles es igual pero como este es el control ya de la purificación de la desencarnación más grande entonces si tú pesas 81 ya no pasa son 80 ya no te dejan supón que superas bueno vas superando por tanto hasta el séptimo cielo los limpios aquel hombre que en su vida ha tenido una libertad total y ha llevado la encarnación como toca o sea la creación por la encarnación hasta el término y viene salvado por lo que ha dado ¿se acuerdan de esto? uno se salva por lo que ha dado y aquí la creación entonces pasa a los cielos y llega hasta arriba bueno ya viene la pregunta o sea que además del trago de vivir que es mucho trago y del trago de morir que es más trago nos quedan siete tragos peores después de la muerte que es pasar la aduana ya siete veces y cada vez más austera porque el agujerito de arriba es finísimo ya ya si no es que no pasa nadie bueno entonces ¿quién nos garantiza después de tantas cosas que al final llegamos hasta Dios esta es la salvación todos ¿quién nos lo garantiza? claro los primeros cristianos los de Corinto los de Efeso los griegos debían decirle a San Pablo oye muy bien yo procuro portarme bien y llevo una buena vida procuro hacer de la creación una encarnación encarnarme como toca como acabaré ahora de decir y al final salvarme pero después me meto para subir ¿y quién me garantiza que yo no tengo por aquí un enemigo desencarnado cordial que me lo he ganado a pulso en la vida un demonio demoniazo que se pone a luchar conmigo y me compromete la creación la salvación no me salvo y San Pablo suelta fíjense ahora por dónde va esto ustedes miren la figura y escuchen la palabra San Pablo dice Cristo con su encarnación ha sido colocado sobre toda fuerza poder potestad en el cielo en la tierra y por debajo ¿quién podrá contra nosotros? ya está ya ha terminado toda aduana por dura que sea es inferior a Jesucristo que es nuestro hermano ya está si lo lees dices ¿qué quiere decir? Cristo ha sido constituido sobre todo poder mira qué guapo oh si es una teología una teología astral típica de San Pablo para aquellos que crean que la encarnación en la salvación el desembocar puede estar comprometido incluso después de la muerte por los terribles controles que uno ha de pasar y que creemos que se pasan San Pablo dice no no todo esto todas las aéreas potestades otra vez la expresión de Pablo aéreas porque están en el aire todas las aéreas potestades han sido dominadas y sometidas a Cristo de forma que ni debajo de la tierra ni por encima de ella hay nada que pueda con Cristo por tanto si yo me he encarnado en Cristo y he hecho mi vida en Cristo no hay nadie que me pueda comprometer la salvación con lo cual hemos respondido ya ¿quién nos garantiza que esto camina y al final todo llega a la salvación? pues San Pablo la revelación todo está sometido al cristiano el cristiano es más fuerte que todas estas fuerzas el cristiano no el aprendiz el cristiano el que se toma en serio la vida ¿y cuál es la seriedad de la vida? es aquí la libertad ya vimos un dato el hombre por aquí pasa libre si pasa libre si vienes tú con pegotes y añadiduras aquí te van a cepillar por el agujero porque o no pasas o tendrás que dejarlo esto está claro un cristiano con aditamentos no pasa está claro pero si el hombre ha trabajado en libertad lo cual quiere decir digo primero que ya eres superior a todos los seres de la creación menos Dios bueno que no es de la creación primero y en segundo lugar ha sobrado noten la palabra libertad lo que significa libre de ataduras o de aduanas bueno pasarán las aduanas pero como las superas si tú eres limpio nadie te puede parar y en segundo lugar libertad significa saber la dignidad del hombre y saber que en sus manos el hombre está encarnado en sus manos está toda la creación para ello les cito una frase muy buena que es la siguiente los primeros cristianos con ellos ya termino y verán ustedes lo que significa ya libertad total en este ambiente tan hermoso los primeros cristianos sabían lo tenemos explicado ya que Cristo vino pero vino para decirnos que volverá ¿verdad? la historia actual corre entre dos venidas de Cristo la venida en carne en la navidad y la venida en majestad para salvarnos antes se decía para juzgarnos es lo mismo el juicio aquí el juicio si el agujero es de dos centímetros y tú tienes tres no pasas o te pelan antes de pasar claro es igual entonces este es el juicio nada más eres tú el juicio no viene Jesús a sentarse esto es judaico Cristo viene a salvar al término de su obra puesto en él fueron creadas todas las cosas en él se encarnó la humanidad al final de su obra viene Cristo decían los cristianos Cristo por tanto que vino en carne mortal número dos vendrá al final a recibir toda su obra consumada o terminada en omega al final de los tiempos bien entonces resulta que toda la historia actual corre entre dos venidas de Cristo la encarnación y la salvación que es la llegada de Cristo en majestad Cristo va llegando hacia nosotros o la creación va caminando hacia él es lo mismo él se acerca en la medida en que corremos hacia él digo que decían los cristianos la historia corre entre dos venidas de Cristo esto quiere decir que Cristo que vino vino a decirnos que vendrá le estamos esperando le estamos esperando y eso que significa que Cristo vendrá así sin más nosotros estamos aquí y aparecerá no Cristo viene según nosotros nos acercamos a él él no se mueve no seamos geocéntricos otra vez nosotros nos movemos y como nos movemos caminando por la creación como toca la creación en nosotros se expande vive y alienta en el hombre y es racional además luego cada vez que la creación da un paso Cristo se acerca y llega al fin el fin que es la salvación la apocatástasis o la la consumación de las cosas en Cristo noten bien por tanto que esta libertad tiene una dimensión insospechada ahora resulta que nos acercamos a la salvación en la medida en que nos encarnamos en la creación ya dije otra vez que si ustedes lo cogen así como bloque dirán bueno uno se salva cuando se salva esto está muy mal esto no es cristiano uno se salva cada vez que hace un acto de libertad en la encarnación o en la creación uno se salva si tú llegas a la salvación habiéndote de salvar te has perdido a ver evidentemente hay gente que parece que la salvación la empieza aquí nos salvamos cuando nos morimos eso jamás lo ha dicho un cristiano que sea cristiano que va nos salvamos cada vez que damos un paso hacia la salvación la salvación no se nos da de golpe nos vamos salvando y y que es dar un paso a la salvación es aquí la libertad cuando tú eres capaz de perdonar un enemigo eres tan libre estás tan poco atado a la venganza que eres capaz de perdonar un enemigo das un paso te salvas te salvas un trozo te salvas cada vez que el gobierno da una ley que sea liberalizadora de la humanidad la humanidad camina hacia adelante se salva cada vez que tú lloras con un amigo que llora te salvas la salvación va viniendo por etapas o vamos haciéndola por etapas de forma cuando llegas al cielo por usar una forma llegas salvado o condenado a ver si no dile a San Pedro cuando llegues señor vengo aquí a salvarme ah sí pues te has perdido hijo mío tú has venido aquí salvado para eso estuviste en la creación y en la encarnación para salvarte yo para que nací para salvarme en el cielo no no en la tierra para salvarme y me salvo cada vez que hago un acto de libertad o sea que colaboro a la acción providencial de Dios en la creación cada vez que yo veo por donde quiere Dios que vaya y yo desatado de compromisos voy por donde quiere Dios que vaya me estoy salvando por tanto cada vez que la humanidad da un paso de inquietud o de amor la creación se está salvando en ella y la salvación se está realizando y ahora falta el último detalle decíamos que Cristo viene al final de los tiempos a salvarnos y que es el mismo Cristo que vino para la la encarnación hagamos una fórmula y termino digamos por tanto que el cristiano que está aquí el cristiano y el no cristiano si es religioso si busca a Dios es igual el cristiano que está aquí es encarnación hacia la salvación y esta encarnación cuanto más se encarna en la creación más se salva todo está en proporción este es el acto de libertad que corresponde a la providencia de Dios que desde dentro gobierna el mundo pues el mundo está en Dios si todo esto es verdad digamos entonces el hombre está esperando a Jesucristo al Mesías para abreviar el Mesías es el salvador recuerden que el Mesías es el liberador de Israel muy bien la salvación es la gran liberación por tanto digamos así el hombre es el ser que en 1987 espera el Mesías muy bien y que entonces vendrá Dios cualquier día con un paquete y nos dará el Mesías ¿cómo se realizará esta esperanza? bueno pues digo que la fórmula es la siguiente el hombre espera al Mesías y que se le da para que el Mesías que espera venga que se le da al hombre que espera el Mesías se le pone la creación en las manos del uso que él haya o haga vendrá el Mesías o no vendrá o sea que tú esperas el Mesías y en vez de ponerte el Mesías delante te ponen la creación en las manos y te dicen ahora con ella en las manos tú puedes hacer que llegue el Mesías o que no llegue es una hermosa fórmula el hombre espera el Mesías y qué pasa que le ponen la creación en las manos y con ella en las manos él hace o no la realidad hace realidad la llegada del Mesías espero que quede claro todo esto tan difícil que hemos dicho hoy que me perdonéis la pesadez de la exposición pero como es novísimo todo esto a veces faltan palabras para explicar justamente lo que uno quiere de la exposición el Mesías Gracias.